Bienvenidos a un vídeo más del TKT de Donkey Kong Otro pájaro de estos Bueno, vamos con el jefe, los tiros Ahora no se complica mucho la cosa, eh Para lo típico, venga Van a empezar a caer huevos, supongo, eh Bueno, para un pajarito Ya son más seguidos Venga Ya tenemos que ir por ahí A correr, soltar, joder Venga No, con tabarritos Joder, ahora no puede llegar huevos botando ¡Joder! No, con tabarritos Joder, ahora no puede llegar a la parte de aquí No, con tabarritos Ya está, yo ¿Cierto? Bien, bien. Vamos al siguiente mundo. Casi último ya, o sea. ¿Qué rules keep? Arctic Abyss. ¡Cierto! Bien. 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 A ver si me encuentro... Ahí está. Arriba. Uy, cuidado. Bien. Vamos por arriba. Vale. Se cambió ahora. Ah, este te ocurre. Me voy a guardar ahí. Lo tengo para abajo. ¡Joder! Cuidado. Cuidado. Me voy a guardar sin caray, pero bueno. Otra. Este es el pavado muy complicado. La piraña. Lo vamos a abrir. Arriba. Bien. Seguimos fuera de agua, uy, utilizo estas caganas, bien, al final de la pantalla, bien, vamos con Windy Water, hostia, ahora el viento es perigado. Vamos acá, tío, no veo ni papa, vamos, tío tío, uy, 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 aquí está, uy, voy a ir más rápido por ahí, ojalá, echando un otro bicho ese, bien, bueno, es complicado un partido, va, 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 una O, no estoy de parada, no voy a venir acá, la moneda, uy, 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 va, 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 sube, joder, puto griso, ahora, bien, venga, ahora, ah, por aquí controlled. Estoy county durante tanto tiempo, lo vacío, pero como si no hay más paura, Otro gancho, por al lado. Vamos al lado aquí. Uy. Otro gancho. Bien. Continuamos. Uy, vio 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 vio. Otro gancho. Otro gancho. Cuidado. Cuidado. Bueno, ahí va, continuado, venga. Venga, cada poco, ¿no? Tía. Venga, otra vez. No, tío, ahora se mueve un poquito a la vista, coño. Venga. Una N. Vale, le voy a quedar un poco de pantalla. Venga, ahí está. Venga, final de la pantalla. Continuamos. Unión de allá. No, de unión de allá. De unión de allá. Un barril. Uy. No lo veo, la picha, aquí. Creo que no sé cómo es el vídeo ¿Qué te hea? ¿Qué te hea? ¿Qué te hea? No, desde antes porque no se hagas el cuñazo para hacer lo de principio ¡Joder! Bueno, lo mejor en tierra Venga, vamos. Una vista ahí, muerto. Venga, guardamos bien. Ahora te vas a poner a la vista en un momento. Hostia, tu me puto lia ahora. Una bola. Ya lo encañamos por algún lado. Ahí está. Bien de toque. ahí está no, por lo menos no lo dejan más adelante bueno vamos por arriba vamos a abrir no es si no puedo subir, no? todavía no lo hago jod que ve vale, me he tirado aquí vamos por la mano para atrás imagín esto se va por otro lado ahí está ahí está, viene la pantalla bueno, vamos a trabajar aquí en el gameplay hasta el próximo video ya está ¡Gracias!